La cirugía plástica ha pasado de ser un servicio de lujo para convertirse en una práctica popular en Rusia. Rusia es el quinto entre los países con el mayor nivel de operaciones de cirugía estética, aunque se trata de un mercado relativamente nuevo. Muchas clínicas nuevas aparecieron en la última década en Rusia, ya que la especialidad de cirujano plástico se abrió recientemente en la currícula de las facultades de medicina. Todavía hay muy pocos profesionales con experiencia, lo que incrementa los riesgos. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, el 60% de los procedimientos quirúrgicos que se realizan en Rusia son en el rostro, como la cirugía de párpados o la rinoplastia, con 344.195 operaciones al año. El aumento de senos se ubica con el 23%, con 134.214 intervenciones cada año. En cambio, las operaciones en el cuerpo y extremidades, como la liposucción, representan el 18%, con 101.127 procedimientos. La última revolución en dermatología estética en intervenciones no quirúrgicas en Rusia, son los llamados hilos mágicos o hilos rusos. El creador fue el cirujano plástico ruso y académico Marlen Sulamanirse, quien causó una auténtica revolución en el campo de la belleza en la década de los noventas. El estiramiento facial con hilos tensores es una alternativa menos invasiva que reduce la flacidez de la piel alrededor de los pómulos, la línea de la mandíbula y el cuello, de manera más rápida y menos riesgosa que el método convencional. Se realiza en apenas una o dos horas, a menudo sin necesidad de anestesia y con menos complicaciones, el cirujano inserta delgados hilos en la cara a través de diminutas incisiones en la zona de la cara que se quiere alisar o estirar, un procedimiento que se ha vuelto muy popular no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Con información de Karina Cuevas LSH